Había otras posibilidades, pero hay dificultades para que los equipos puedan venir, con talleres se volvió a caer, ese avistoso, pero igual estamos contentos de tener un partido exigente también y sobre todo de dejar de entrenar entre nosotros y enfrentarnos a un rival que nos permita desarrollar todo lo que queremos y debemos desarrollar desde aquí al inicio de la amenaza. Estoy muy bien, incluso me quedé muy satisfecho conmigo mismo de la forma en la que disfruté el partido Copa, que era bastante complejo de disfrutarlo, lo disfruté muchísimo y eso me permite estar un poco más claro, por ejemplo, en los cambios de determinadas situaciones y decisiones. No, no estoy ansioso. Es más, esta semana que se posterga, creo que nos viene muy bien. Y aparte estoy disfrutando mucho del día a día, que es muy importante como entrenador para mí, disfrutar el día a día del entrenamiento, del grupo de muchachos. No, no, por ahora no hay ansiedad. Quizás cuando se vaya acercando el partido pueda crecer un poquito, pero bueno, me quedo muy contento conmigo mismo de que estoy bien, tranquilo, disfrutando el trabajo. A cada lado que vamos queremos dejar una huella, que es lo que después nos permite seguir teniendo trabajo. Ya lo he dicho que no somos un cuerpo térmico supercampeón, es más, somos desconocidos para este medio. Queremos dejar una huella desde todo punto de vista, de todo punto de vista. Y bueno, desde el punto de vista de la competencia, yo creo que podemos dar un salto más, porque ya vienen siendo unos saltos de calidad importantes en las instituciones. Y sí, a través de ese camino que siempre hablamos, de una determinada forma de jugar. Sí, quiero hacer historia y queremos hacer historia con el cuerpo térmico, con los muchachos. También tenemos mucho entusiasmo de realmente poder hacerlo. Y es el motor que es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve, dejar una huella y que después los resultados se acompañen, porque se pueden dejar diferentes huellas, pero si no hay buenos resultados que acompañen, por ahí pasa un poco esa percibida. Bueno, también esa es una razón por la que estamos acá. Y yo noto que hay un gran compromiso. Después del partido con Gremio, ese partido que por ahí es un poco en cuenta botas, pero el equipo mostró que tenía la intención que nosotros tenemos también. Y los veo comprometidos. Por el momento yo creo que hay que emocionarlos, como lo dijo alguna vez, del Bosque. En el cuadro hay que emocionarlos y hay que buscar diferentes herramientas para emocionarlos. Y los veo que están comprometidos, emocionados, que les gusta lo que les proponemos. Y los veo bien en ese sentido. También es otra parte del motor eso que nos mueve.